El Ministerio de Educación da inicio a las fiestas patrias con mucha alegría en la ciudad de San Rafael del Sur, con un colorido desfile de bandas y gimnasias rítmicas en conmemoración del 202 aniversario de la Independencia de Centroamérica y el 167 aniversario de la Batalla de San Jacinto. El día de hoy iniciamos los desfiles patrios a partir de este día hasta el 9 de septiembre y posteriormente allá a la fiesta propia del 14 y 15 de septiembre. Hoy estuvieron presentándose el Ricardo Morales Avilés, Instituto San Rafael del Sur y el Colegio Privado Berlín, exaltando ese patriotismo de nuestros héroes y mártires de la Independencia y de la Batalla de San Jacinto. Con vigor y gloria se honrarán a los héroes nacionales porque representan la valentía de nuestro pueblo. Como instituto estamos bien preparados con nuestra banda rítmica, la gimnasia, las diferentes danzas folclóricas para hacer una gala maravillosa y dársela a este pueblo, a nuestro querido municipio de San Rafael del Sur. Todos nuestros estudiantes están alegres de rejucijarse en estas actividades patrióticas, culturales. Todos vivimos aquí en San Rafael del Sur. Con imágenes de Kevin Ramírez para Multinoticias, Karina Ortega.